Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a hablar a continuación de séptimo arte de cine, porque hoy queremos hablar de películas cuya acción se ha desarrollado en Marte. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues porque resulta que nuestro experto en cine, Luis Alberto Jiménez, nos ha querido hacer esta propuesta aprovechando que hace unos días una sonda china llegó a la coro oculta de la luna para obtener muestras de su lunar y ha le dicho, nos quedamos en la luna, no, vamos un poquito más lejos, a Marte, que además ha sido protagonista, como decimos, de varias películas. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, François, buenos días. Y también otro motivo es porque hoy es Martes y es la sección de cultura de cine. Claro, efectivamente, claro, que los romanos pusieron este día en honor a ese otro planeta y a ese dios a Marte. Bueno, de cualquier manera, estoy mirando aquí, digamos, de las películas que vamos a hablar y esto de películas que transcurren en Marte no es algo reciente, ¿no? Sino que hay alguna incluso de 1952 como Marte, el planeta rojo. Efectivamente, hay películas muy antiguas y claro, cuando las vemos, yo las primeras del año 52, 59, no las he visto, te lo digo de verdad. Entonces, pero claro, están hablando, por ejemplo, de lo que tú has dicho, Marte, el planeta rojo, de 1952, está dirigida por Harry Homer y trata de un matrimonio de científicos que logra contactar con Marte por medio de una válvula de hidrógeno. Bueno, en la época de ahora, eso es que hasta un estudiante de instituto yo creo que lo podría rebatir de alguna manera. Pero bueno, eran los primeros tiempos del cine de ciencia ficción, del cine que se abría al universo de Marte y entonces ya parece que en aquella época la gente se lo creía mejor. Entonces, bueno, pues era una curiosidad, son curiosidades las películas y que todas están ambientadas en un futuro, no están ambientadas en la época en que se rueda. Entonces, ahora veremos a partir de ahora los años que están poniendo en la historia de cada película. Como por ejemplo, en la siguiente del año 1959, la furia del planeta rojo, pues ocurre que una nave regresa de Marte a la Tierra, otra incongruencia. No hemos podido llegar todavía a la Tierra para hacer un viaje con astronautas, fíjate aquí ya llegan y vuelven de Marte a la Tierra. Y entonces, dos de los cuatro tripulantes que iban en esa nave, pues uno está muy grave y el otro no recuerda nada. Los otros dos han desaparecido y entonces al superviviente le someten a hipnosis y revela que Marte está habitada por plantas carnívoras, pero carnívoras de hombres. Se comen a los humanos de extraños monstruos y también vive un gigante de un solo ojo, un cíclope. Entonces, como vemos, la imaginación de los guionistas estaba a la orden del día para aventurarse con lo que puede ocurrir en Marte. Desde luego que este último argumento es muy loco. Es decir, los tantos carnívoras viviendo en la superficie de Marte tiene un su aquel que obviamente ya se ha descubierto que no podía ser posible. Continuamos con más películas, vamos ya a los años 90, donde tenemos Desafío Total, que es una de esas películas que transcurren en Marte, que hablan de un futuro y que es una mezcla entre ciencia, ficción, aventuras, acción, con Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone. Efectivamente, es una película de Paul Verhoeven, que es del año 1990, rodada, pero se ambienta en el año 2084. Ya están un poco avanzando en lo que puede ocurrir o lo que puede llegar en los años venideros. Entonces, Arnold Schwarzenegger es un hombre que sueña por las noches que está en Marte. Entonces, no sabe por qué sueña eso. Entonces, en aquella época, en el año 2084, ya hay unos laboratorios que te hacen un viaje virtual a través de un alucinógeno que tomas y con la droga, pues ya el protagonista, Schwarzenegger, va recordando lo que ocurre de verdad cuando estuvo en Marte. Y es que resulta que no era todo tan fácil, no voy a decir lo que pasaba para que nadie haya visto la película, lo pueda descubrir, y que no era todo lo que parecía en el sueño. Esta película obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales de ese año de 1990. La siguiente película es una que solo la han puesto en televisión, no se estrenó en el cine, y se titula Rescate en Marte, y es de 1999. Está dirigida por Neil Fernand y está ambientada, claro, en el año 1999, está ambientada en 2015, o sea que ya tenía que haber ocurrido. Entonces, nos ofrece la primera misión que llega a este planeta y que lleva a cinco astronautas que deben luchar por sobrevivir y, claro, luchan también contra la avaricia corporativa, porque, claro, las empresas quieren que se hagan los viajes a toda costa y quieren que eso siga adelante, aunque la seguridad de los astronautas no sea la mejor. Entonces, tienen que vencer tanto lo que encuentran en Marte como la avaricia de las empresas que los mandan a esta aventura que encuentran en Marte. Vemos que a partir de los años 90, 2000, ya las películas dejan de lado los monstruos que nos podíamos encontrar en estos planetas, ¿no? Y digamos que lo centran un poco más en cuestiones, podríamos incluso decir, un poco más sociales, ¿no? Porque Desafío Total también tenía una parte hablando de cómo las corporaciones pueden hacerse con el planeta para sacar materiales y demás. Pero bueno, continuemos con películas. Planeta Rojo, ¿qué podemos contar sobre esta película? Pues esta película se rodó en el año 2000 y está dirigida por Anthony Hoffman, protagonista, protagonizan Val Kilmer y Carrie Ann Moss. Esta vez nos traslada al año 2050, ya como ves, vamos avanzando más en cada época que la película está rodada. Y aquí la Tierra está al borde del desastre y la única esperanza para sus habitantes es viajar a Marte y montar allí una nueva colonia. Entonces, es la aventura que nos trasladan en esta película que no tuvo mucho éxito ni a nivel de público ni a nivel de crítica. Y es más, he buscado el director y el director desde esa película, Anthony Hoffman, no ha vuelto a rodar, por lo menos con ese nombre. No sabemos si ha usado algún seudónimo o algo, pero no ha vuelto a rodar desde entonces ninguna película. No creo que sea un castigo, sino que a lo mejor no ha tenido suerte y no ha podido volver a hacer ni películas ni de ciencia ficción ni de ningún otro género. Por cierto, en ese año 2000 también hubo otra película, Misión a Marte, del gran Brian de Palma. Efectivamente, una película curiosa porque está protagonizada por Gary Sinise, Tim Robbins y Connie Nielsen. También en un futuro próximo y después de un viaje a Marte, una nueva expedición debe partir desde la Tierra para rescatar a los únicos supervivientes de la primera misión. Como vemos, aquí ya seguimos pensando que es muy fácil mandar una nave a Marte tripulada, pasar agua allí, tener que mandar otra misión de rescate. O sea, está demasiado futurista. Futurista porque, claro, como tú has dicho antes, todavía no podemos llegar a Marte con misión tripulada. O sea, se han mandado algunas sondas, pero no se han podido mandar todavía a ningún astronauta, aunque eran las películas que quedan, pues parece que sí lo han conseguido ellos. Háblame de John Carter, porque también es una película cuya acción transcurre ficticiamente en Marte y que además da una imagen de Marte bastante poco adecuada a la realidad. Es un poco incluso pulp, ¿no?, esta película. Sí, sí, es una película un poquito rara, donde aquí otra vez hay monstruos y ocurre que un capitán de la Confederación se traslada hasta el planeta rojo, a Marte, para mediar en los conflictos de sus habitantes. Como vemos, allí ya también hay habitantes, ya aquí no es descubrir y ver, sino que hay habitantes, hay monstruos y hay aventuras para que este protagonista tenga que luchar al límite para salvar el planeta rojo. Aquí lo contrario, en vez de salvar la Tierra, van a salvar al planeta rojo, a Marte. O sea, que una especie de vuelta de tuerca. Bueno, y hablemos ya de las dos últimas películas, Los últimos días en Marte y Marte de 2015. Efectivamente, para mí, son quizá la última, la mejor para mí, que luego hablaremos. La primera es de 2013 y está protagonizada por Jeff Schrader y Olivia Williams. Aquí en esta película se unen los viajes en el espacio y el terror, porque unos exploradores en el planeta rojo resultan infectados con una extraña forma de vida cuando están a punto de ser devueltos a la Tierra. Y claro, cuando llegan a la Tierra, vienen con visitante incluido y es donde ocurre un montón de aventuras y un montón de lo que suele ocurrir siempre cuando los extraterrestres o vida más allá de nuestro planeta llega a nosotros. Y la última es de 2015, que se titula, como lo han dicho, Marte y está dirigida por Lizzie Scott con Matt Damon y Jessica Chestein. En esta ocasión, durante un viaje a Marte, un astronauta es dado por muerto y la expedición regresa a la Tierra. Pero claro, él no había muerto, ha sobrevivido y desde ese momento tiene que recurrir a todo lo que tiene allí en Marte y a su ingenio para poder sobrevivir hasta que, teóricamente, le vuelvan con otra expedición a rescatar. Una película original que desde luego te mantiene en tensión con la mayoría, un solo protagonista, Matt Damon, haciendo desde los cultivos hidropónicos a buscar el mineral para poder hacer todo lo que tiene previsto. Es interesante. A mí, de todas, es quizá la que más me impactó. Desde luego, además es una película espectacular en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Además de hablarte y de mantenerte en tensión a lo largo del metraje, también te habla de, bueno, pues cuáles son las condiciones que hay en el planeta, cómo se lo montan para vivir allí este astronauta y sobre todo, pues toda la peripecia que vive, digamos, emocional, ¿no? Desde encontrarse con que está aislado, tiene que ponerse en contacto con la Tierra a ver si podían rescatarle y sobre todo desarrollar ingenio para poder vivir durante todo ese tiempo. Tiene que vivir, tiene que vivir. Y no lo hemos dicho, pero las películas están, claro, las he puesto por orden de antigüedad y desde luego los efectos especiales cada vez, como vemos, sobre todo, como te lo he dicho en esta película, los efectos especiales ya son estupendos y desde luego recrean perfectamente el planeta rojo. Desde luego. Bueno, y como yo le digo a una amiga que tiene muy mala mano con las plantas, digo, vamos a ver, si Matt Damon en Marte consiguió crear un huerto en condiciones terribles, ¿cómo tú no vas a poder conseguir que te vivan los cactus? Pues, efectivamente, sí, sí. Es curioso, es curioso. Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, responsable de esta sección Cultura de Cine, que todas las semanas nos trae o bien entrevistas con directores, con guionistas, con protagonistas, actores también, actrices, y, bueno, pues en esta ocasión nos ha hablado de películas que transcurren en Marte. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Nada, hasta el próximo día. Hasta luego. Hasta luego.